bueno amigos de tecnópolis les traigo en esta ocasión el unboxing del gearfit 2 pro el año pasado tuve la oportunidad de probar y les voy a dejar ahí el link del predecesor de este wearable de samsung el gearfit 2 en este año pues samsung lanza una nueva versión una versión actualizada de lo que sería básicamente el mismo wearable pero en este caso pues ya incluyen una certificación que permite al gearfit 2 digamos permite al atleta que ocupe el gearfit 2 incursionar en deporte ya de natación o de agua pues tiene certificación contra o saciado contra agua y puedes perfectamente nadar con él entonces bueno en esta ocasión les traigo el unboxing de este dispositivo sin más vamos a pasar a abrirlo y estén pendientes porque pronto estaré publicando un review del gearfit 2 pro recién publiqué el review del fitbit blaze que es el wearable que yo estoy ocupando día con día y bueno haré una comparativa obviamente de este dispositivo que entre otras cosas como pueden ver acá te dice que es resistente al agua hasta 50 metros a diferencia del fitbit blaze el el gearfit 2 pro no necesita del teléfono para hacer un tracking de tu ubicación porque trae gps interno y otra gran propuesta de samsung con este dispositivo es el hecho que le ponen almacenamiento interno y te sirve como un stand alone device en el que en realidad si quieres dejar tu teléfono puedes andar música y andas gps y en este caso ya es sellado contra agua y puedes nadar con él hasta 50 metros de profundidad entonces es definitivamente un wearable diseñado para gente que tiene una vida bastante activa triatlonistas o gente que en realidad disfruta de practicar deportes en diferentes entornos entonces tienes un wearable acá que es resistente a casi cualquier entorno y puede andar contigo haciendo un tracking de tu de tu actividad cardíaca porque es tiene sensor cardíaco y bueno los pasos recorridos y todo lo demás bueno entonces sin más pasamos ahorita a abrir el gearfit 2 pro viene en esta bonita caja de cartón negra al abrirlo tiene este cartón con la marca de samsung y bueno era era sólo una pestaña para abrir acá trae su manual de uso su manual de usuario aquí viene el bonito wearable de samsung está el gearfit 2 pro que repito esta es la versión actualizada del wearable que provee el año pasado muy bueno muy muy buen dispositivo a nivel de notificaciones a nivel de su capacidad de reproducción de música si lo vinculas con un audífono bluetooth pues es sumamente entretenido no andar nada más en el bolsillo a la hora de correr por ejemplo nada más que este pequeño wearable en tu muñeca tu audífono y andas todo tipo de telemetría y obviamente gps entonces hoy en el gearfit 2 pro samsung ya le incluye una certificación para poderlo sumergir hasta 50 metros y acá trae además el cargador es un cargador de pines que hace contacto acá con el dispositivo entonces digamos que al extraviar este este cargador forzosamente el usuario tendría que comprar otro cargador del fabricante porque no es un es decir el dispositivo no trae un puerto ya sea de micro usb o sino que depende de su cargador de pines para poder cargar entonces sin más esto es lo que trae el gearfit 2 pro este fue el unboxing del gearfit 2 pro esperen pronto un review de este bonito dispositivo no olviden suscribirse y bueno muchas gracias por seguirnos